Hola, buenos días. Mi nombre es José Antonio, vendedor de Smart. Voy a presentar el Smart Football acabado Proxy. Se caracteriza principalmente por el color tanto exterior como interior, en azul y celula tridio en el plátano. Este viene equipado con antiniebles delantero. Por supuesto, todos de serie llevan el LED de luz de día. Esta llanta es por la terminación Proxy, es la que lleva específicamente. Y vamos a ver el interior. Como podéis ver, viene indicado que es el acabado Proxy en las puertas. Y por dentro viene el simil piel blanca y tela azul, todo el interior. Recordar por encima lo que lleva de serie, climatizador, manos libres con sistema Bluetooth, control de cruzción en el volante y todo ese tipo de características. También viene equipado por ser Proxy con techo panorámico. En este caso, al llevar el LED and sensor, lleva sensor de lluvia y también las luces traseras son de LED. Se puede diferenciar con esta lluvia. Bueno, espero que para cualquier necesidad o para ver más coches, aquí estamos. Gracias. Gracias. Gracias.